y que onda gente como estén estamos en genshin impact y gente no más un vídeo súper rápido tenemos los tres nuevos códigos de protogemas que los van a tener por acá arribita arriba no sé de qué lado se me olvida creo que este lado este aquí lo están viendo en el blog de notas son los tres códigos de protogemas 300 protogemas por la nueva versión de genshin como ya es costumbre ya saben ya saben bueno no subí los cuando no estuve pero bueno aquí los tienen igual se los dejo en la descripción y pues ya saben hay que recogerlo rápido porque sólo tienen una duración de aproximadamente 24 horas entonces este nada más de mi parte este espero que les sirva de algo para los que no lo han visto ni por twitter ni por otro lado pues aquí lo pueden ver en el vídeo ya saben copiados en la descripción se canjean tanto este en la página web que también dejaré en la descripción de genshin y también esté dentro del juego ya saben en configuración este cuenta canje el código así que nada de parte espero que les haya gustado si les gustó pueden dejar su like su crisis suscribirse si les gusta el contenido ahí está el chat está saludando y este es ahora que estamos en directo y pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós bye